María Corina Machado Ya hace en días que se fue el mundo González Urrutia, ya se sabe Yo lo sé Yo lo sé, no puedo dar más detalles, yo lo sé María Corina Machado no sabía que el mundo González Urrutia se iba a ir Las negociaciones fueron ultra secretas José Rodríguez dijo, no nos hagan mostrar las pruebas, las hay Información de Estado, confidencial Yo le pregunté al presidente de la República ¿Cómo fue esa partida del mundo González Urrutia? ¿Cómo fue esa negociación? Me dijo, me acojo Al silencio constitucional que me lo permite Y me dijo El mundo González Urrutia es un caballero y yo soy un caballero ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso? Intuyo Que hay pruebas fehacientes Intuyo De esa negociación E intuyo que de haberlas Dejarían en ridículo Al reino de España A su gobierno Y también a Edmundo González Urrutia LaIguana.tv La verdad Hecha tendencia La verdad La verdad La verdad Gracias por ver el video.